Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Queríamos recordarte que como cierre del curso de iniciación al yoga que hicimos el Yoga M, en Yoga M vamos a tener el privilegio de poder entrevistar a Shriyem. Nos va a estar atendiendo desde su residencia en la India, este domingo 10 de la mañana, hora argentina, 3 de la tarde, hora de España. Le vamos a hacer una entrevista en torno a la temática de qué es el yoga y cuál es la relevancia del yoga en el mundo de hoy. En este breve video la intención es contarnos un poquito acerca de Shriyem para quienes no lo conocen. Así que bueno, creo que en la primera clase te comenté que Shriyem es mi maestro de yoga desde hace unos 20 años aproximadamente y el curso de iniciación que hicimos estuvo basado en una pequeña partecita de sus enseñanzas. Entonces nos pareció una buena idea que tengan la oportunidad de escucharlas de primera mano, de escucharlas de la fuente, para que puedan profundizar en temas que quizás no nos dé el tiempo ocurrir en el curso, otros temas relacionados con el mundo del yoga que les puedan llegar a interesar. Entonces, para que se den una idea, Shriyem es una figura muy reconocida tanto en la India como fuera de la India. De hecho, dentro de la India este año recibió un premio muy importante hasta allá que se llama Padma Bhushan, en reconocimiento a sus contribuciones en el campo del desarrollo espiritual. Es uno de los premios más importantes a nivel civil que se da en la India y bueno, tal es su importancia que lo da el mismo presidente de la India. A nivel internacional, también para que se den una idea, por ejemplo, el año pasado Shriyem estuvo en la Organización Mundial de la Salud, fue convocado en Ginebra, justamente, para dar charlas acerca del impacto que pueden tener las prácticas de yoga en la salud. También fue convocado en el Parlamento del Reino Unido, ya un par de veces, también para tratar el mismo tema, en distintas comisiones que están evaluando cómo incorporar distintos tratamientos alternativos que tengan un impacto beneficioso en la salud, al sistema de salud pública del Reino Unido. Y ha dado, también a nivel internacional, ha dado charlas en las oficinas centrales de Google, de Yahoo en Estados Unidos, en reconocidas instituciones de management en universidades de distintas partes del mundo. Y bueno, yendo un poco a su historia, él nació en el sur de la India, en Kerala, hacia finales de la década del 40. Desde muy chiquito tuvo profundas inquietudes espirituales que lo llevaron a conocer muchísimos maestros de la época. Y según él cuenta, a los 19 años de edad, un irresistible deseo de ir a los Himalayas a Puebro de él, principalmente en la búsqueda de un maestro. Él sentía profundamente que necesitaba un maestro que lo guíe en su búsqueda espiritual. Y así lo hizo. De hecho, se escapó de su casa y, bueno, se fue hacia la India con lo que tenía puesto y unas pocas propias que tenía. Llegado a la zona de los Himalayas, se rapó la cabeza. Y, bueno, como dicen tradicionalmente en la India, se vistió simplemente con una tela alrededor de su cintura, otra cubriendo su torso, llevaba una manta, un recipiente para el agua descalzo. Y así se puso a recorrer la zona, conociendo maestros, quedándose tiempo en distintas instituciones que abordaban estas temáticas de búsqueda espiritual en las que él estaba. Y viviendo básicamente la generosidad que tradicionalmente hay en la India, la generosidad y la hospitalidad hacia este tipo de gente que está en estas búsquedas. A pesar de todas sus experiencias, de toda la gente que conoció, de todo lo que fue aprendiendo, muy en el fondo se sentía desilusionado, en el sentido que no había dado con una persona que él considere su maestro, con quien poder conectar a nivel profundo para que lo pueda guiar en su camino. Y decidió darse una oportunidad más y recorrer zonas muy remotas de los Himalayas a gran altura. Y allí, en una cueva, encontró a una persona que estaba viviendo allí, haciendo su fuego, viviendo de la naturaleza, que bueno, terminó siendo un gran sabio y que se convirtió en su maestro. Y con quien estuvo unos tres años y medio, deambulando a lo ancho y alto, a lo largo y ancho de la región, principalmente aprendiendo de él, practicando, teniendo experiencias y sacando sus propias conclusiones. Según cuenta M, según cuenta Sri M, si fuese por él se hubiese quedado haciendo esa vida por el resto de sus días. Estaba feliz, libre, en un estado de permanente gozo. Su maestro le dijo que le parecía muy egoísta de su parte ese pensamiento, que él no había invertido tanto tiempo en él para eso, sino que lo que debía hacer era volver a la sociedad, poner a prueba sus enseñanzas, interactuando en el día a día, teniendo una vida como cualquier otro. Y que llegado el momento, quería que empiece a enseñar y compartir lo que había aprendido. Así que así fue, Sri M volvió, se cortó el pelo, buscó un trabajo. Su primer trabajo fue de periodista. Pasaron los años, él iba poniendo a prueba las enseñanzas, lo que había aprendido. Fue una época de maduración, de asimilación. Hasta que empezó a trabajar en la Fundación Krishnamurti. Habrán escuchado de Krishnamurti, fue muy conocido, es muy conocido aquí en Occidente. Chiddu Krishnamurti estaba vivo todavía en ese momento. Y Sri M fue muy cercano a él, no a nivel de una relación maestro-discípulo, el maestro de Sri M era el maestro que él conoció en los Himalayas, sino Sri M la cuenta con una relación de mucho afecto y sobre todo mucho respeto mutuo. Y de hecho Sri M estuvo con él hasta los últimos días de su vida, y fue ahí trabajando en la Fundación Krishnamurti, donde conoció a su esposa, con quien hoy tiene dos hijos, y con quien empezó a administrar una escuela de la Fundación. Y al cabo de un tiempo se dieron ciertas cuestiones en su vida, y a la vez que su maestro le dio la señal, como para que empiece a compartir lo que había aprendido, y que se convierta él mismo en un maestro, y empiece a enseñar. Y ahí fue donde Sri M se empezó a dedicar full time a lo que hoy hace, creó una fundación, se llama la Fundación Satsang, que él la define como un punto de encuentro para buscadores espirituales. Y la Fundación Satsang también es motor de proyectos educativos, y que tengan un impacto social. Tienen escuelas gratuitas para niños carenciados, centros de salud, también para gente carenciada, centros de autoempleo para mujeres relegadas, y todo un ala que se dedica a todo lo que es el diálogo, promover el diálogo interreligioso en la India. En India, como probablemente sepan, conviven comunidades musulmanas, hindúes, cristianas, budistas, y de otras religiones también, y hay extremismos, hay violencia. Y Sri M lo tomó como una misión personal, promover ese diálogo y esa convivencia pacífica entre gente de distintas creencias o tradiciones. Y en ese marco fue que ideó y lideró lo que él llamó la Caminata de la Esperanza, o Walk of Hope, en el año 2015-2016, a los 66 años de edad, lideró una Caminata de 7.500 kilómetros desde el extremo sur de la India hasta el norte, en los Himalayas. Les llevó unos 15 meses aproximadamente, promoviendo este mensaje justamente de paz, de armonía, de tolerancia, entre las distintas tradiciones religiosas que hay en la India, que muchas veces llevan y han llevado a la violencia a nivel de terrorismo, y hay mucha gente muerta. Lo acompañaron cientos de personas, miles de personas por momento, gente que se unió por tramo, gente que se unió toda la Caminata, iba parando en escuelas, universidades, en iglesias, templos budistas, hindúes, en mezquitas, dando estas charlas con un mensaje siempre de que a pesar, si bien externamente todos somos diferentes, todos tenemos creencias diferentes, esencialmente, en lo más profundo de nuestro ser y del ser de todos los seres humanos, hay algo en común, algo que nos une, y en base a esa unidad, intentar construir. Ese era un poco el mensaje, y uno de los puntos fuertes de la Caminata fue cuando llegaron a Nueva Delhi, a la capital de la India, y fueron recibidos en el Parlamento, allí dio un discurso frente a todos los representantes, que tuvo mucha repercusión. Bueno, a Em se la pasa viajando por la India y por el mundo, compartiendo sus enseñanzas, su sabiduría, y la verdad que resulta muy difícil, si no imposible, abarcar su vida en este breve video, se nos ocurrió como fin terminar con, del video, terminar con alguna de sus enseñanzas que quizás no cubrimos en el curso, pero están relacionadas con el curso y que él repite muy a menudo. Una frase que le encanta y que dice mucho es vea la esencia, las teorías no sirven de nada. Hablamos mucho en el curso, y lo que estamos buscando está más allá de la mente. Las teorías están en el reino de la mente, él habla de vea la esencia. Otra es que, algo que le repetía mucho su maestro, que es que te podés pasar diez años en una cueva meditando diez horas por día, si después de eso no sos sensible al sufrimiento de tu vecino, tiraste diez años de tu vida a la basura. Un mensaje muy directo, ¿no? Otra cuestión a la que suele hacer referencia es el humor, las prácticas de yoga espirituales, muchas veces se las viste con cierta solemnidad, seriedad, y él suele decir, bueno, si es un yogui con cara de preocupado, muy serio, amargado, no relaciones eso con sus prácticas de yoga o de meditación, preguntarle si no tiene algún problema digestivo, gastritis o algo así. Bueno, dijimos, ¿no? Que el yoga nos conecta con nuestra esencia, que es, bueno, fuente de felicidad, de gozo, y personalmente, con muy pocas personas me he reído divertido tanto como con Jiriam. Esa, la gente que conectó con eso irradia ese humor, esa felicidad, esa alegría. Otra historia que suele repetir y también la decía mucho su maestro, bueno, que podés pasarte también 10 años meditando en una cueva durante 10 horas por día, solo creerte que ya estás más allá de todo, que sos un ser iluminado, amoroso, conectado con tu esencia, pero en la cueva ¿con quién te vas a enojar? ¿Con las rocas? ¿De quién vas a ser celoso? ¿De un charquito de agua? La verdad, la prueba viene cuando bajás de la cueva, te subís al colectivo, al autobús para volver a tu casa y alguien te pisa fuerte, sin querer el pie y quizás una mujer con tacos altos, así te duele más. Ahí vas a poner una prueba a ver si superaste el enojo o qué tal te llevas con el enojo, ¿no? Siempre invitándonos a que nos pongamos a prueba en el rol que cada uno lleva en su vida, con tu trabajo, con tus relaciones, con tu rol de padre, de madre, de hijo, etcétera. Y de hecho, él usa mucho la imagen de la flor de loto que es muy utilizada en la India. La flor de loto crece en aguas pantanosas, estancadas, sucias, barrosas, ¿sí? Y florece, es hermosa la flor de loto, la habrán visto aunque sea en fotos. Y yo esto no lo sabía, si uno le tira agua a la flor de loto, el agua no moja los pétalos, se hace como una bolita y roedan las gotitas y vuelven al agua. Y el pétalo queda seco. Y Shriam dice, bueno, hay que vivir como la flor de loto en la sociedad, inmerso en tu día a día, en tu rol. La flor de loto toma sus nutrientes, esa agua que parece estancada, sucia, de ahí se nutre y de ahí florece hacia el infinito, ¿sí? De la misma forma, él invita al yogui a vivir en el mundo, ¿sí? A hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestros roles, con nuestras obligaciones y aprender y florecer, ¿sí? Y bueno, de ahí nos inspiramos para el logo de nuestra, de Yoga M, que es una flor de loto, si la ven, y cuando nos preguntan o cuando me preguntan, bueno, ¿y Yoga M? ¿Qué tipo de yoga es? Es muy común esa pregunta en occidente, ¿no? Hay que como etiquetar todo. Yoga M es el yoga que me enseñó mi maestro. No encuentro otra manera de categorizarla. Así que bueno, hasta acá llegamos, espero que disfruten de la entrevista el domingo. Mándennos preguntas si tienen, así nosotros se las hacemos a GM. Si no hiciste el curso de iniciación al yoga, te invitamos a que lo hagas si te interesa. Está disponible gratuito en nuestro canal de YouTube al que accedes a través del link que está en la descripción de nuestro perfil. Son seis clases de hacerlas a tu ritmo totalmente gratis. Y bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayan aprendido un poquito más acerca de GM y que disfruten de nuestra entrevista el domingo. Gracias. Hasta pronto. Chau. Chau.